PADRES NO ME QUIEREN PADRES NO ME QUIEREN Y PERMITEN QUE ME VEAS QUIEREN QUE CONSIGAS OTRO EL CUAL NI QUIERA ELLOS SE PASAN HABLANDO DONDE QUIERA QUE SE PARAN Y HASTA MI NOMBRE HUMILLANDO PERO NO ME IMPORTA NADA ELLOS SE PASAN HABLANDO DONDE QUIERA QUE SE PARAN Y HASTA MI NOMBRE HUMILLANDO PERO NO ME IMPORTA NADA SI YO TE QUIERO Y TU ME QUIERES Y AUNQUE NO TE DEN LA ENTRADA VOY A CASARME CONTIGO VOY A CASARME CONTIGO SEA LA BUENA O SEA LA MALA VOY A CASARME CONTIGO 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 SEA LA BUENA O SEA LA MALA VOY A CASARME CONTIGO VOY A CASARME CONTIGO VOY A CASARME CONTIGO